Nos llevo a otro tema. ¿Tiene novedades en lo que respecta a la segunda licitación del edificio del CRES? Las novedades son las que nos llegaron justamente de este nuevo llamado de licitación para trabajar con presupuestos con costos actualizados. Eso lo está manejando la Universidad Nacional de Córdoba y eso está en esa situación. Se va a hacer el llamado a licitación con la actualización en los montos a las fechas y a los costos actuales. ¿Están o están o están preocupados porque esta situación, porque este edificio no se haga? No, porque esta preocupación justamente no existe porque esto está ya de alguna manera solventado, está manejado, está conversado y está en conocimiento y lo maneja exclusivamente la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces hay un equipo que se encarga justamente de hacer el seguimiento, de hacer los estudios y de enviarnos permanentemente toda información actualizada. ¿Ha sido un año difícil, complicado de actualización este para ustedes? Ha sido un desafío para mí personalmente, esto hablo en lo personal, es un desafío en principio desde mi gestión, como subcoordinador, para mí es un desafío. No me gusta hablar de lo difícil o complicado, me parece que es parte de la tarea de gestión de lo que corresponde a estas universidades. Es decir, nosotros permanentemente se discute, todo el ámbito universitario es un espacio de discusión, de debates, de propuestas, de presentación de proyectos y de abordar dentro de una lógica en la cual se conjugan diferentes actores, entre ellos no solamente los rectorados de las distintas universidades, sino también los actores de la zona, por ejemplo nuestro intendente, los estudiantes, o sea, todos tienen voz, todos tienen participación y de alguna manera los resultados justamente son los resultados de esos debates, de esos análisis, de esos estudios. También hemos tenido la visita de las nuevas autoridades que han entrado en este proceso también de transición, que se vivió en el país, y de hecho, y político también, y de hecho también eso conlleva justamente a grandes cambios y transformaciones dentro de lo que es la vida universitaria. Entonces por eso digo yo, para mí no es complicado, para mí son desafíos, y los desafíos son permanentes, son cotidianos, son diarios. Entonces es parte de estar atento, de escuchar las distintas voces, de atender las necesidades, y de alguna forma llegar a responder, por lo menos en parte o en el todo, a los requerimientos y a las expectativas que se tienen justamente de estos centros. Muchas gracias como siempre, subcordinar. No, por favor.